hola mis curlis bienvenidos a mi canal de youtube yo soy carmel mangue y esto es curly mangue así que espero que estéis aquí conmigo voy a hablaros hoy de estos productos de estos maquillajes que son de prima vale que son tres y os estaréis preguntando curly porque tienes tres maquillajes porque pues si queréis saber el por qué sirviendo este vídeo ya se lo explico pues ya estamos aquí otra vez con mis tres maquillajes vale os voy a explicar que cuando fui a primar me sorprendió que los maquillajes estos esperan a 50 céntimos pregunté a la dependienta y me dijo sí 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 cariño estoy a 50 céntimos porque son que eran muy poquitos de hecho creo que daban cuatro y luego aparte son tonos muy oscuros que ya casi nadie compra vale dije bueno entonces dije pues bueno como es muy oscura de piel me los voy a comprar y me compré dos vale a 50 céntimos sin ver que me salió un euro cuando llegué a mi casa dije pues uno para mí y otro para mi mamá pero mi mamá es más clara que yo incluso y luego para mí también era un poco oscuro entonces pensé en regalarlos pero le dije no que hace una maquilladora cuando tiene un tono de maquillaje que no les sirve o que es muy oscuro o que es muy claro lo mezcla y eso es lo que que se me fui al día siguiente y me compré este que es el beige los que tengo es el hazelnut y el hazelnut y chestnut vale que es el número 16 y el número 15 y este es el el cream que es el número 7 ok que es lo que yo tengo entonces lo que voy a hacer es con estos maquillajes es mezclarlos entonces porque mezclarlos porque con un maquillaje claro y otro oscuro no solamente vas a obtener el tono igual igualado tu piel muchísimo mejor que con uno muchas veces porque porque nuestra piel no es no es totalmente igual tiene zonas claras zonas oscuras entonces tú con dos maquillajes puedes jugar pues para hacer por ejemplo los tonos claros iluminar la zona del párpado superior iluminar la zona t los pómulos yo lo que hago muchas veces es que una vez que ya me maquillado o incluso antes de hacerme la zona los pómulos mezclo un poco de mi maquillaje con un poco de color de colorete en crema y hay y entonces me doy ahí y así ya tengo el color y para ti parte mucho más natural de acuerdo eso es lo que voy a hacer con estos maquillajes probablemente me voy a quedar uno uno oscuro y uno claro porque para mezclarlos y voy a hacer la mezcla en directo para que me podéis ver y este voy a hacer un sorteo pero no todavía tengo organizarlo y cuando organice lo anuncio de acuerdo a ver si alguien puede ganar esto y alguna mascarilla ya hablaremos de esto más tarde en otro vídeo y bueno en cuanto a lo que es en los tonos de maquillaje es muy importante siempre elegir un tono superior vale a tu maquillaje en el caso de las pieles negras porque esto eliges un tono más bajo es probable que te quede muy claro de acuerdo y entonces se te vea como una careta mientras si elijas un tono oscuro siempre puedes difuminarlo mucho hasta coger muy poca cantidad y darte simplemente en las pequeñas zonas para obtener lo que es un aspecto de buena cara incluso mezclarlo con tu crema hidratante para tener un efecto buena cara ya está y luego cuando puedas comprarse un tono claro y lo mezclar de hecho así vas a poder aprovechar el tono oscuro también qué más tengo que decirles pues en cuanto al maquillaje que yo llevo es muy sencillo llevo lo que es una barra de labios y esta es l'oréal l'oréal llevo aquí arriba yo una sombra berenjena de primar que también os voy a enseñar en el próximo vídeo llevo también lo que es un lápiz de kiko y luego otro maquillaje que yo creo que es también de otra firma y que también os mencionaré la próxima vez vale como voy a hacer este maquillaje en directo así me vais a poder ver y dicho esto espero que ya os haya servido este vídeo y que hayáis aprendido pues nada que primar tiene también maquillajes que están suelen estar muy bien de muy bien de precio que si vais en momentos por ejemplo que ya quedan muy poquito sobre todos los oscuros los pueblos suelen rebajar y nada y luego haremos lo que es la mezcla de maquillajes en directo os voy a enseñar antes de terminar el vídeo cómo es la tapa es así es como los de antes vale lo que le quitáis la tapa puedes aplicarlo sobre la zona de la muñeca de la mano vale y coges otro y lo vais mezclando hasta tener el tono que os gusta de acuerdo y ya os vais aplicando pues así ya sabéis la historia de mis dos maquillajes también os quería hablar antes de terminar de esto esto es una muestra que me dieron que es una muestra de G20 pero es muy clara me la dieron prácticamente es para una nórdica entonces esto es otra cosa que os quiero decir si os dan una muestra que sea muy clara no la tiréis o a no ser que tengáis un montón las podéis regalar pues regalar una o dos pero yo siempre os diría que la aprovechéis vale que la aprovechéis pues para juntar la copa para ver claro con otro maquillaje que tengáis en casa el más oscuro para hacer las zonas y las zonas para iluminar zonas de acuerdo hoy estoy hablando un poco de prisa es que cuando dejas de hacer vídeos y vuelves estás como una alterada no como si fuera yo aquí y yo ya veas tú bueno un besito yo creo que esto es todo que tenía que deciros y nos vemos en el próximo vídeo donde voy a haceros este maquillaje y enseñaros lo que llevo puesto así que un besito no chao adiós i